Buenas, buenas Buenas, 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 buenas Hello, 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 goodbye, hello, goodbye Hello, goodbye, hello, goodbye Ahora YouTube me pone warning por cantar canciones de los Beatles cantándolas ¿Cómo están? ¿Estamos? Mega para, ok, vamos a esperar esta zona aquí para vender el, esta zona de acá, para vender el oro, ok, coincidencias de volumen y coincidencias de zona de Fibonacci, ok, ahí es donde vamos a vender En otras palabras Miren esta belleza, esta belleza, si es belleza, esta belleza es la belleza más belleza de todas las bellezas, demasiado belleza, ok Así que, belleza ¿Qué hicimos? Compramos, compramos acá y llegó el objetivo acá Yo lo cerré antes, no voy a decirles que no, yo lo cerré antes, pero lo cerré con, como con 5% de la cuenta Así que, bacán, 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 bacán ¿Qué? También hacemos, magia Cachin, cachin, miren miren ok oferta y demanda incluyendo hasta inclusive el 110% de Fibonacci va bene a la hora esto está demasiado bello esta zona pues obviamente está invalidada ya ok de hecho lo discutimos ok pero con este cierre diario o sea esta entrada está demasiado bella 200 pips desde el cierre diario es súper súper chancho súper bien estamos súper bien ok estamos haciendo las cosas muy 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 bien ok el SLP llegó a 35 centavos de dólar antes de empezar a caer ok escriptos en verde bueno mezcladito la wea pero bien ok y en FEDs ok en FEDs aquí vamos como pelo a pelo ok bitcoin miren miren la wea ahora quienes entraron en bitcoin quienes entraron en bitcoin i send it el entró en bitcoin buenísimo nadie más qué poca fe que me tienen qué poca fe que me tienen porque yo les mandé oro bitcoin us 30 us 30 y libra yen todo se los mandé por disco todo cumplido ok todo cumplido leandro cartas también buena buena leandrito buena entonces resumen resumen aquí vamos a hablar de esto las cripto que es lo que nos interesa el ripple también ahí ahí va ahí va ahí va porque aumentan las cripto porque subió el bitcoin papá aquí vamos a agregar estero que miren también aumentó también aumentó de precio había bajado a 1800 y tanto 700 y aquí pude comprar gracias a dios como en 1720 y pico pude comprar y ahora en 1982 porque estoy comprando Axis y los Axis se pagan en 0 ok entonces ahí anda ok el dogecoin también un poquito ahí ok como siempre seguimos en la misma zona Binance coin la misma zona XBG la misma zona Cardano la misma zona pero aumentando bien se acuerdan que les dije hace dos días compren Cardano Veracity la misma el Polygon miren lo que sucedió con el Polygon tremenda la subida de 28% del Polygon muy bueno ok seguimos en la misma zona miren ok no me pueden decir que no que no que no que no porque miren miren misma zona ok entonces hasta que no rompa aquí abajo que lo dudo realmente lo dudo porque casi que era el precio de la apertura ok la de que no rompa aquí abajo nosotros podemos ir tomando posiciones en compra en todo esto el Polkadot también aumento de precio aunque por fuera de nuestra zona ok hay que estar ojo porque puede hacer esto y caer ojo trono lo mismo el SLP que es lo que nos interesa ahora jaja ya no nos interesa nada más jaja ok fíjense que cuando hablé de SLP el día lunes es decir hace dos días 20 de julio ok el precio estaba como por estos lares ok estaba como por aquí 22 estaba .22 y miren la subida que ha ido teniendo ok así que ojo con esto de de los axis porque literalmente para mí el ataque de DOS que sufrieron los servidores de Axie Infinity fueron simplemente para bajar el precio del SLP adquirir Axie más barato mientras más Axie tenga más vas a poder jugar más vas a poder es más vas a poder farmear más SLP y el precio obviamente se va a disparar porque más gente va a querer entrar ¿cachai? así que ojo con esto y el AXS también subió bastante de precio también lo habíamos visto en 18 creo que era 18 dólares por aquí y ya va por 23 ¿ok? pero el mercado como Dios se mueve de forma misteriosa 7888 siempre ¿ok? ahora mis chiquillos en el mundo Forex ¿qué vemos hoy? esperamos la subida aquí del oro para vender ¿ok? si no sube si no se da pues X no entramos y ya ¿ok? Libra Yen ya lejos como para buscar más compras sin embargo ¿se acuerdan que había bajado full el precio? bueno obviamente aquí lo ven en el gráfico y les dije ¡hey! la venta en los yenes está súper fuerte la venta en los yenes está súper súper fuerte así que ojo con eso ¿ok? aquí está 100 de Fibu ¿ok? 100 de Fibu miren la zona que teníamos acá trazada que coincide con esta zona que teníamos acá la misma y para arriba yo no tomé esto ¿ok? recuerden que el lunes en el webinar les dije no lo puedo tomar porque ya había tomado mi riesgo diario pues 30 pues en zona de de venta aunque ya con un tercer toque así y haciendo bajos más altos no me arriesgaría tanto a a vender ¿ok? imaginen casi que buscaría puede ser una compra como por estos lados de aquí ¿ok? ojo con eso ¿ok? ojo con estas zonas que les acabo de entregar aquí ¿de acuerdo? y ya vamos a ver noticias que hay para hoy porque hoy es jueves ¿no? entonces si hoy es jueves tenemos un employment claims aquí está en 25 minutos que deberían salir positivos supuestamente para el dólar de salir positivos para el dólar seguiríamos bajando ¿ok? seguiríamos viendo bajaditas aquí bajaditas bajaditas ¿ok? ahora la plata ¿quiere que vea la plata? la plata no me gusta mucho la plata la verdad o sea no es que no me gusta la plata la plata si me gusta el dinero pero bueno easy peasy lemon squeezy tenemos esta zona de aquí ¿ok? ya saben qué hacer interesante esta zona muy interesante y tenemos esta otra de aquí abajo también easy peasy lemon squeezy está ral el grasa si no frena aquí si no ven una una señal entre las dos mechas diarias para entrar entonces esperen la zona de aquí abajo para comprar para la venta esta zona de acá super balanceado esto aquí la caída así que no debería subir tan rápido creo que va a seguir como cayendo un poco ¿ok? antes de antes de comenzar a subir ¿ok? ¿de acuerdo conmigo? ¿de acuerdo conmigo? 1, 2 3 de la mañana fluidez en venta pero ya ya está cumplida la fluidez en la venta ya está cumplida la fluidez en la venta aquí en la en la plata ahora es muy interesante que el mayor volumen de operaciones esté acá y el precio resista subirlo interesante habrá que ver ahora con la publicación del unemployment claims si se mueve ¿ok? habrá que ver eso es que no hay mucho yo les dije al principio de la semana que no había mucho 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 más en los mercados esta esta semana así que vamos a esperar la publicación del unemployment claims a ver qué tal se mueve déjenme enviarles esto ah, esto ya se los envié por Discord ok les voy a enviar la plata también vámonos a diario les voy a enviar esto de la plata así, ¿verdad? así se ve pretty pretty boy ahí le silver entonces hasta el momento hemos cumplido las proyecciones y está cool hemos cumplido las proyecciones hemos estado haciendo lo que tenemos que ver ahí les envía la plata xs slp miren ya ahí subiendito también ojo con esto ok los que no han entrado a Axie Infinity los que se quieran unir al servidor de Axie Infinity escríbanme al Discord para mirlos ok ya creo que la semana que vamos a estar comenzando a entregar las becas para los que quieran jugar Axie Infinity y quieran producir dinerito ok Bitcoin más claro que el agua no vamos a repetir esto resistencia en 35 mil dólares pero clarita 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 ¿verdad? 35 mil es right coordenada muy clara la resistencia en 35 mil dólares en el Bitcoin es lo que esperamos que rompan por favor para que las criptos se vayan para arriba ok para que las criptos se vayan para arriba también entonces aumentaría el SLB y tal Axie está más económico muchachos míos ok los que quieran entrar sin beca eh creo que pueden entrar ya desde a ver 165 habíamos visto Soy Humano a ver Camión Esto es un 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 camión ay no esto es no hay un camión o si o no si camión 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 a ver o si Soy Humano puta pensé que era alguien weón Si soy humano, güey 161 dólares Los Axis más económicos 193 el siguiente Esto es todo ¿Ok? Así que No es tan económico Y los huevos 241 dólares ¿Ok? Más o menos unos 600 700 dólares para entrar a jugar ¿Ok? El Axis Infiniti ¿Cuánto pueden ganar? Pues al precio que está ahora mismo El SLP 0.28 A ver Vamos a hacer como Solamente los 150 SLP al día Por 30 días son 4.500 Por 0.28 1260 dólares más o menos Tardarían como un mes y medio En estar produciendo eso ¿Ok? Mientras que suben de nivel y estas cosas Eso es para el mínimo Obviamente después pueden ir haciendo más Pueden ir mejorando su equipo Pueden ir comprando otros Axis Muy Otros Axis que sean como más Más poderosos Etcétera ¿Ok? Así que ¿Alguna duda? Alguien que quiera enviar un gráfico O algo por ahí Avisen En Storm Games Solo se puede hacer trading Con el dinero que se gana minando ¿Sabes? No También puedes depositar También También puedes depositar ¿Ok? Ok Capi ¿Cómo va a ser el proceso para tus becas? Bueno A las personas que estén en el servidor Ya tengo Ya tengo que Una, dos, tres Ya Ya tengo cuatro asignadas Voy a armar diez becas Ya tengo cuatro asignadas Así que me quedan seis Las personas que estén en el servidor Pues nada Haré un sorteo Obviamente Un sorteito ahí En todo caso Voy a ir creando Que si cinco O diez becas mensuales ¿Ok? Para Para ir viendo ahí ¿Ok? El rango Va a estar En el rango de división De 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 La ganancia Va a estar entre Cuarenta y cincuenta por ciento ¿Ok? Es decir Sesenta Cuarenta Sesenta Para Y Cuarenta Para Para El jugador O Cincuenta y cincuenta De ahí Vamos a irlo Vamos a irlo chequeando A ver ¿No? También si cumplen sus objetivos Obviamente van a tener como Beneficios extra Etcétera ¿Ok? Así que vamos a hacer O sea Que puedo hacer Con ese dinero Entiendo que no lo puedo retirar Sino Operar Si puede Si puede retirar Si puede retirar Obviamente Pero El que minas Puedes operarlo Y al operar Los beneficios Lo puedes retirar ¿Ok? Se va con una Con una App O por el Marketplace No Se va con Con una App ¿Ok? Hay una APK Todo eso lo voy a estar Mandando por el canal De De Discord ¿Ok? Por el servidor de Discord De Capi Access ¿Ok? Para que tengan acceso Ahí ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No voy a saludar a nadie Porque siempre saludo Entonces se me pasa alguien Entonces empiezan Con la hueá Ay a mí no me saludaste Y tal Ah Nieva pues ¿Será que nos da entrada A esto? ¿O será que se va Sin nosotros? Tiene toda la pinta De que se va Sin nosotros No creen ustedes No les envié Ok Les envié la plata Pero no les envié El US30 Vamos a enviarles El US30 Aquí ¿Ok? US30 en 15 minutos Yo creo que de esta zona Tienen que bajar Listo Ok Yo creo que de esta zona Tienen que bajar Me gusta este Y que rechazo aquí Creo que debe bajar De esta zona Me imagino que debe bajar Despacio Hasta aquí Más o menos No es mala entrada Esperar Como que A ver si sube por aquí Aquí Y Hasta aquí O hasta aquí Ok Podría hacer algo Como así Ahí Y aquí 4 a 1 Dejo beneficio Puede ser Ok Sin embargo Como los informes Dicen compras Literalmente Entonces Yo diría Mejor como Esperar La zona Aquí Ok Esta zona Que les había mencionado Esta zona De acá Ok Me gustaría Esperarla A ver No estaría No estaría Nada mal Incluso De hecho Vamos a hacerlo Desde acá Y esperar Esta zona De acá Puede ser que ya estaría Muy cerca De esta Entonces Casi que Preferiría esperar Pero aquí Como al final De estas mechas De acá Daría bueno Una entrada En compra Ok Digo yo Digo yo Que no sé Nada Puede ser Ajá Le mandé eso El US30 Se lo mandé A ver No Pero creo que Si lo copié ¿Verdad? A ver Sí US30 Sí Ahí ya lo mandé Ya lo mandé Al Discord También ¿Cómo ve US30 En HQ4? Veo Veo Exactamente Lo mismo No voy Ni a firmar Ni a dejar Nada Creo que El precio Debo bajar Pero No me gustan Las ventas Quiero las compras Pero como Ustedes siempre Hacen lo que Quieren Entonces El precio Debería Bajar Ahí Debería A lo mejor Se vaya Hace nuevo Máximo Recuerden que Esto es Máximo Histórico Acá Vean Esto aquí Es máximo Histórico Entonces Igual Podría Ser que Llego Acá No sé Y caiga Nuevamente ¿Ok? Pero me gusta Más esta zona Final de esta zona De hecho Me gusta más Al final de esta zona Que otra cosa ¿Ok? Puede ser aquí Puede ser ahí Para una compra Porque ya aquí abajo Ya es mucho Puede ser Ok A ver Faltan Once minutos Para la publicación De La Noticia De la Noticia Se los voy Mandando por el Discord Muchachos ¿Ok? Para no hacer esto Más largo Que tal Ya saben Esta es la zona Si llega a esta zona Podemos vender Stop los Por encima del 100 Ya lo saben Profit aquí Para Ir buscando Que se cumpla La fluidez De Mercado ¿Ok? Así que Vamos a ver ¿Ok? Les mando eso Muchachos Vamos a estar pendientes Ahí Bendiciones Que me cuidan Recuerden que El Sábado y domingo Está El Curso De Cripto ¿Ok? Después Tienen Chance De Incribirse Hasta Mañana ¿Ok? Tienen Chance De Incribirse Hasta Mañana Ya no más Porque Ya Como que Too much ¿Ok? El Horario Del Curso Va a ser De 9 De La Mañana A 11 De La Mañana Hora De Venezuela Y Obviamente Vamos a estar Tocando Los temas De 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 AXIS También Como a Profundidad Vamos a Aprender A utilizar Finance A Profundidad ¿Ok? Diernes y Sábado Sí Diernes y Sábado ¿Ok? Y Vamos a También A ver Cómo Elegir Y Cómo Cómo Elegir Criptos ¿Ok? Qué Criptos Buscar Para Analizar Y Cómo También Operarlas A través De Contratos De Diferenciación Como Hacemos En Forex También ¿Ok? En Hall Y Por Contratos De Diferenciación Así Que Ya Saben Vamos A 22 El Próximo Por Mil Bien Mejizado No Bien Mejizado No Sábado Migo Sábado Sábado Y Domingo ¿Ok? El Próximo Por Mil No Entiendo Que Es El Próximo Por Mil No Voy a Hacer Otra Vez Cursos Cripto De Verdad Que Normalmente Tomo Los fines De Semana Para Descansar Etcétera Y Ya Como Que Dar Clases Es Fuente Es Fuente Yo También Tengo Una Vida Yo También Quiero Descansar Imagínense Esta mañana Casi Que Ni Me Podía Parar Ayer Fui Ayer Fui A la Playa Y Quedé Como Muerto De La Playa Cansado Súper Cansado Entonces Esta mañana No Me Quería Ni Levantar Y Que Ay No Quiero Ojalá Que Minutos Antes De La Noticia El Precio Se Eleva Que Llega A Zona De Oferta Vendemos La Noticia Que Salga Positiva Para El Dólar Y Que Caiga Eso Es Lo Que Creemos Ok Capi Que Playa Fue Esa Marina Grande Ok Les Un Abrazo Saludos A Todos Ustedes Y Estamos Conversando Por El Discord Ya Saben Es Las Personas Que Estén Interesadas En Unirse Al Servidor De Axie Infinity Y Los Que Estén Interesados También En El Curso De Crypto Del Fin De Semana Que Vamos A Tocar Todos Estos Temas A Super Profundidad Ok Le Cuídense Bye Bye